hola buenas yo soy h pedro y te traigo un book para y en este caso sería el lanzador noble esta arma la vamos a equipar y también vamos a equipar lo que es ametralladora ligera de maíz dulce ya saben que la sexta ventaja de esta arma nos trae elimina enemigos con esta arma puede generar caramelo curativo que puedes recoger ya saben que el lanzador noble nos trae lo que es daño proyectivos afligidos durante seis segundos ese no se puede cambiar hay algunas personas que lo tienen pero no el esquema simplemente tienen la arma rodeada y trae algún pers diferente puede que lo traigan ya que son rodeadas pero bueno en este caso no vamos a mover ningún arma no se preocupen o cuidado si piensan que vamos a mover un arma o algo ok como vamos a hacer el book y pues vamos a equiparnos lo que es el lanzador noble y mantenemos el botón de disparar presionado una vez disparemos vamos a cambiar de arma y no vamos a poner sobre la ametralladora ligera de maíz dulce así que pueden probar y se puede hacer con todos los esquemas en este caso lo intenté hacer con lo que era el desatomizador 9000 pero no me funcionó ya que los zombies se morían de un golpe y bueno así no pude ver si el objetivo de por de daños afligidos le hacía daño pues no lo pude ver ya que los zombies se moría al impactarlos y ya podrán probar en niveles más altos si le sigue dando el daño por objetivos afligidos con esta arma así que como pueden ver cuando mato a los zombies y cambio de arma van dejando caramelo como pueden ver no ha usado lo que es maíz dulce y pues bueno eso es todo por este book así que no hay nada más por el momento si hay un book que no sepa pues no pasa nada ya luego poco a poco iremos subiendo más cosas y no solo book estamos esperando que nos arreglen lo que son los spawn de valle y cumbre ya que tengo pensado subir lo que es valle ya he subido cumbre quiero subir valle pero estoy esperando que actualicen ese error que han hecho con el pase batalla 11 así que pues no olviden chicos solo disparamos y cambiamos de arma así el sexto per también se cambiará justo cuando cambies de arma aquí como pueden ver los zombies son de nivel bajo ya que estoy en bosque no puedo ver si causa daño por objetivos afligidos no puedo verlo porque se mueren de una vez repito y otra cosita y que el book de las 30 soleadas de cumbre ha sido parchado si estoy hablando del de ponerlo superviviente y quitar y revivirlo pues ese ese ha sido parchado así que por el momento no hay ningún otro bus para las 30 soleadas ya luego si aparece pues simplemente lo subo para la persona que le gusta hacer lo que es juego de guerra y lo tienen un poco difícil pues simplemente se se entran a la misión con uno de nivel bajo si son de nivel alto en este caso se entran con uno de nivel bajo y la misión se va a poner del nivel que sea tu compañero bueno esto es todo por hoy por este book espero que te haya gustado apóyame como creador tenemos un nuevo código de creador que es solo hecho bueno yo soy pedro nos vemos en la próxima adiós